Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Si tú quieres, nos damos, en la cama nos encontramos Fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos Si tú quieres, lo mejor, lo mejor de mí ya te doy Yo te puedo ser feliz, tú se lo dejarás de servir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acertando Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo ser que te exigues No me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Muchos errores en mi vida he cometido, no creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad, no te vayas Si tú me permites bloquearte, nuestro amor no tendrá fin Tú también puedes toquearme, conmigo puedes venir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Un amor es una mujer preciosa, quisiera hacernos feliz Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tenga fin Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Uh, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Agregale, te puedo ver Y luego le headlines, te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Peenix le alegro, soy silencio explore, que nuestro amor no tenga fin Gracias por ver el video.